Hola, un canto de la península de Guantá, de Guantá, de Guantá, de San Mínio. Ahora nos vamos a trasladar a otra región, o más bellísima, la Fuente de Guantá. Es una región increíble, pródiga en la obra, pródiga en la fauna. Quiero decirle, sus bellísimas mujeres, bueno, de los hombres no vamos a hablar, pero también es una mujer. Bueno, pero, bueno, la hospitalidad de la gente, la gastronomía, pero, ya vieron, pero, vamos y nos encontramos, sobre todo, en algunas épocas, un enemigo que vive, un musco. Particularmente un musco pequeño que a veces ni lo vemos, pero lo llegamos a vivir, lo sentimos. ¿Cómo se llama el musco? ¡Chapiste! Eso, bueno, pues, vamos a hacer este show, que hace algunos años, lo puse, no dedicado a la chapiste, dedicado a las cuentas de Guantá, a toda su gente, y a los huanqueños que se encuentran en esta sala. ¡Vamos a la chapa! ¡Vamos a la chapa! ¡Vamos a la chapa! ¡Y nuestra chapa! ¡Gracias! ¡Vamos a la chapa! ¡Vamos a la chapa! Este mosquito me va a mandar. Ya la gente no resiste, es el que hay más humanidad. Hay que estar muy revenido, y ando con inteligencia. Vuelta y se ha emagrecido, acaba con la insistencia. Hay que ver mi cada mamón, el sol y todo. Vamos allá, ya, 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 ya. La cantidad de ver ni callar, este mosquito me va a mandar. ¡Gracias! ¡Gracias!